La bienvenida acá a su casa a nuestro compañero Satos Quiteriano. Buenos días, Sato. Saludos, ingeniero. Buenos días, David, Dilcio, Alexis, y a la amable audiencia de este espacio. Estamos en NBA. Sí, entramos coincidencialmente porque don Dilcio, que es el productor ejecutivo, hizo una pregunta con respecto al equipo de Golden State. ¿En qué estaba Golden State? Eso es porque no quiere saber nada de lo otro, pero su equipo ayer hizo una buena firma en la agencia libre. Ah, sí. ¿Y qué es esto? ¿Usted? No, no, eso no se dijo, porque están hablando de la iglesia. Usted está cutuplum. Hablamos fuera de la iglesia. Usted está cutuplum, pero su equipo hizo una buena contratación y va a seguir haciendo. Muy buena, muy buena. Sí, y va a seguir haciendo. ¿Eh? No, no, lo escribió Melvin Bejarán. Fue fuera de la iglesia. Y Melvin Bejarán dijo que vienen cosas buenas, que vienen más movimientos, es decir, que ya tienen seguros rubricados a otros peloteros y más adelante pues van a anunciar. Una cosa es la acción de la firma y otra cosa es la acción del anuncio. Ahora, yo estoy viendo mucho dinero. Bueno, yo te dije que eso había mucho dinero. La lanza de los millones en la romana. Y se está dando lo que la gente quiere, que es ver como migración de peloteros, movimientos de peloteros. Claro. Eso tiene sus cosas buenas, como yo dije anteriormente, tiene sus cosas malas. ¿Sabía? Sí, sí, sí. Póngase a analizar y usted verá mucha gente que va a estar fuera de pelota, sí o sí. Sí, 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 porque también. Tú me entiendes, porque eso es lo que está, básicamente, hay un aumento sustancial por lo visto, ¿verdad? Por lo visto del tema del dinero, pero hay gente que se va a quedar sin trabajo. Mira, por ejemplo, Yermín Mercedes pasó a los toros del este. Sí, señor. Yermín, que es de la romana, hay que tomar ese detallito en cuenta, Yermín es de la romana. En el caso de, ¿tú sabes quién? Por ahí hay un rumor, Smith Rogers. No, el rumor no, ya firmó. ¿Ya firmó? Fue anunciado. Claro, claro. Fue anunciado el rumor, ¿no? Fue anunciado a Yermín. Pero a mí lo que no me gustó fue algo como que vi por ahí, como que él le salió su fundazo, como para cuando él se lesionó. Yo quiero saber si es oficial. Sí, sí, él le hizo un live y yo lo estaba viendo. Él dijo su fundazo que cuando él se lesionó no le pagaron la mitad, que él no está en sentimiento. Óyeme, mira, si hay algo que le ofrece esta agencia libre, y ojo con esto, a los peloteros es precisamente la oportunidad de salir con clases de las organizaciones, con elegancia, tal y como lo hizo el felino. El felino, esto es un negocio. Y así como él tiene la razón, que no debe estar en sentimiento, porque él tiene la razón, pero una cosa es hacerlo y otra cosa es decirlo. Entonces, si vamos a comenzar así, vamos a ver muchos casos donde los traspitos se van a tirar, vamos a decirlo así, se van a conocer. Entonces eso como que no le hace bien ni al profesional, ni a la organización como tal, y por ende a la organización como tal, a la liga. Usted sale y punto, es un negocio, allí te dieron un millón, y en el otro te van a ganar dos, váyase para donde el que le vaya a ganar, ya, pero no hay que acabar al que le dio uno, con elegancia y clase. Muchas gracias al equipo tal. Eso fue lo que hizo Ronnie Rodríguez, el felino. Claro, profesionalismo. Pero claro, entonces, esto es una parte importante de la agencia libre que le confiere la oportunidad a esos peloteros de mostrar su clase, su elegancia, y no la cara fea del mercurialismo, del mercantilismo. ¿Tú me entiendes? Eso es como que yo... Porque tú, eso es lo que tú estás enseñando, la cara fea de los otros y estás obviando. No es que no tenga la razón, él tiene la razón. Exacto. Él tiene la razón, porque repito, si me dan uno aquí, y Alexi me da dos, me voy para donde Alexi. Eso es simple lógica matemática. Pero usted salió y dice que le bajaron el sueldo, y que no lo trataron bien, y que qué sé yo, qué... Eso no está, no está de nada, ¿verdad? Eso es como que yo agarre, y yo con tantos años que tengo aquí, de repente me voy a otra emisora, y comienza de potricaza, toque de potricaza. Eso es falta de profesionalismo. Ajá. Entonces, eso es lo que te digo, que si hay algo positivo que la Agencia Libre también brinda, es esa parte. Claro. ¿Me entiendes? Un poco más de independencia del jugador. No, sino que se muestre que el pelotero dominicano, profesional de la liga, es elegante, es pro. Claro, correcto. Esa parte ética, la parte ética, la parte de la imagen. Claro. Porque no es que no te vayas, pero no salga a tender los trapitos ahora, porque no lo tendiste en su momento. Exacto, en su momento. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ojo con esto, porque esto se puede convertir en algo clásico que se repita una y otra vez. Él, básicamente, yo estuve viendo unos minutos en live, él lo hizo por su cuenta de Instagram, me dijo, yo no estoy en sentimiento. Bien hecho. Si el equipo a mí me votaron, yo estando lesionado y no tuvieron sentimiento conmigo, yo no voy a tener sentimiento con nadie. ¿Con quién enfoca firmado? Con los toros. Con los toros. Jesús Mejía anda desacatado. Eso se sabía, yo tuve una conversación con un cronista muy reputado, que... Mejía, un equipo de operaciones de un club, y me dijo eso, que lo que venía por ahí era algo... Bueno, pues yo lo dije la semana pasada, que tanta calma me parecía... A mí me da miedo eso. Pero yo sé. Lisey firmó a Neudi Tavares, Lisey firmó a... A Neudi. Sí, a... A perdón, a... No, no. A este muchacho, a la Meslis, al otro, a Dani Santana. Se reforzaron bastante bien. Dani Santana estuvo por ahí, entre José de Paula. Sí, sí. Estuvo también Cisnero, que en su momento era un lanzador de los Leones del Escogido. Es decir, que esos cuatro peloteros fueron anunciados ayer por los Tigres de Lisey. José de Paula, lanzador. Radamés Liss, lanzador por mucho tiempo de las estrellas. El utility Dani Santana. Y, por supuesto, Cisnero, que estaba también ahí, entre las filas de los Tigres de Lisey, en ese anuncio, y ya ustedes hablaron, lo de Wester Rivas, lo de Aneudis, lo de Rogers y lo de Yermin. Sí. ¿Verdad? Entonces, Carlos Paulino se mudó también. A las águilas. A las águilas. Quiere decir que los gigantes ahora mismo no tienen receptores. Los más afectados hasta el momento de la agencia libre. No tienen receptores, no tienen receptores. Yo te digo que eso va a cambiar a la liga, ingeniero. La forma de operar de los equipos. Y ahí es que se van a ver si es verdad que hay gerentes. De acuerdo. Claro. Ahí es que se van a ver si es verdad que estos muchachos que están en los puestos saben de eso. Hasta el momento, los más afectados han sido los dos del Cibao, porque a las águilas se le va Calixte y se le va a Neuri. Son dos peloteros de aquí. Calixte, obviamente, hasta que le llegue un contrato. Yo no sé si ustedes se recuerdan la entrevista que ustedes le hicieron a Ángel Ovalles aquí, que él lo dijo. Claramente, él mandó un mensaje ahí. Sí, claro. Viene como otro nuevo formato, tú sabes, de operar. Y la presidencia, eso fue lo que mandó. Lo dijo aquí en Mañana Deportiva. No iba a forzar. No, él adelantó. Sí, sí. Él adelantó, él adelantó. Y eso es un tema que se está hablando bastante. El tema del dinero y todo esto, de las regulaciones. Ahora, Eduro, mira, a mí me da miedo con el tema de los toros. Pero, no, los toros tienen un equipazo. Lo que pasa es que ellos se acostumbraron a estar en la punta arriba. Y de repente, con un campeonato, vamos a decirlo así, y de repente los toros tienen dos años sin la clasificación. Pero por eso, es decir, mucha inversión, tienen que tener un resultado. Y recuerda que la liga es resultado inmediato. Aquí no hay como en grandes ligas, que es una inversión a cuatro o cinco años. No, aquí esto de inmediato. Es decir, con lo que ellos están haciendo en esta temporada muerta, es para que en las temporadas regulares ellos estén en las primeras posiciones y clasifiquen sin problemas. No, y hay que esperar el movimiento de Junior Lake, que se sabía, porque él lo había anticipado. Yo lo había dicho aquí, que él probablemente se va a mudar y las águilas probablemente es un buen destino si es que se va Junior Lake. Porque es que están pidiendo, sí, porque es que están pidiendo una funda, de manera exorbitante, tú sabes. Ahora, una cosa, y lo reitero, el único miedo a mí que me da con los toros del este es el mismo dirigente. Es decir, yo creo que ya llega un momento en la vida en la que las etapas ya acaban. Yo apuesto a la evolución también de algunos. No, es que no van a evolucionar, manito. Tú vas a ver. Es que es difícil para una persona que tiene 25 años haciendo lo mismo, que cambie. No, pero han cambiado. Es difícil. Dusty Baker cambió después de 40 años. Pero que es Dusty Baker y United States of America, y no lo cambió en cierto modo. Al contrario, a Dusty Baker lo contrataron precisamente para hacer un cambio en el equipo basado en el criterio que él ha tenido a lo largo de tantos años. Sí, pero el estilo de juego no era tan hermético como él. Pero entonces, en el caso, mira, yo lo que digo es lo siguiente. Si tú, en un momento, saliste de un dirigente, eso es como tú tenías una relación amorosa. ¿Qué? Sí. Tú tenías amor con una jeva, terminaste con la jeva. Pasaron un tiempocito, y de repente como que tú vuelves a tener amor con la jeva. Pero cuando tú vuelves a tener amor con la jeva, ¿te das cuenta por qué terminaste con ella? No, ya yo sé por qué terminé. Otra vez rompe la relación porque ya no hay estabilidad. Entonces, por algo en su momento rompió esa relación dirigencialmente hablando con la gerencia. Sí, pero acuérdate también que él tuvo muchos temas, temas familiares, temas de la mamá. Si no me falla la memoria de salud, tuvo que irse a Puerto Rico. O sea, yo creo que más que por temas personales, sí, fue por temas familiares y tuvo que irse del país. Y en beneficio de las recientes adquisiciones de los Toros, por decir, cuatro o tres de los cuatro jugadores pueden estar el primer día de temporada. Es Bill Rogers, Wester Rivas, Anneur y Tavares y Yermin, dependiendo de su estado mental. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Eso no es verdad. Espérate. Ay, Dios mío. Espérate, porque tú sabes que el muchacho es malcriado, ¿no? ¿Malcriado? Sí, malcriado. Te esperaría en la puerta. Malcriado, yo sé. No, pero si aquí decimos, ok, que nadie se corre el riesgo de firmar a Carey porque uno no sabe cómo va a amanecer. Este muchacho, lamentablemente, la muestra que nos ha dado es igual. Tú no sabes si contar con él. Pero ese estado mental sonó muy feo. Sí, sonó feo. Debe rectificar. No, no. Ok, dependiendo del estado de ánimo. Rectificación. Exacto. Su estado de ánimo. Correcto, bien, bien. Exacto. Bien. Pero yo pienso, ahora sirviendo de doctor, de psicólogo. Doctor, no, soy yo. A propósito de que David mete esa parte que él tiene que jugar. Obligatoriamente. Tiene que jugar. Sí o sí, él tiene que jugar pelota aquí. Él no va para ningún otro lado ya. No. Tiene que jugar pelota aquí. Y ojalá y él esté el primer día. Claro. En la pelota. Porque eso le hace bien a él. Le hace bien a la pelota. Le hace bien a los toros. Tiene que jugar pelota. Eso es lo único que él sabe hacer. Y olvidarse un poco de los teléfonos y de las redes sociales. La gente que lo pone loco. Y todo esto porque ahí es que él responde y comete errores. Sí, ahí hay que cometer errores. El ingeniero dijo, lo pone loco. Yo prefiero usar comete errores. No, no, no. El término dominicano. El término dominicano. El que está corrigiendo a David la comete peor. Porque me lo veo. Porque usó otro término peor. Porque cuando le dice la gente la cae. Tú estás bloqueando. Tú estás bloqueando. Ah, bueno. Pero yo tengo dos locos. Dos locos al micrófono. ¿Qué es esto? Que aquí hay aquí. El bloquear que yo utilizo es de hacer disparate. No, no, mejor que... Déjame terminar el comentario. Lo hacen cometer errores. Tú sabes, lo hacen cometer errores. Tan sencillo. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a dejar esos epítetos o términos. Sí, es verdad. En medios raros que no nos competen a nosotros como comunicadores. Porque no somos psicólogos ni nada por el estilo. Pero él tiene que, tiene que. Lo que yo digo es que él tiene que. Él es un pelotero de esta liga. De esta liga. Es correcto. Aunque no tienes razón en lo que dijeron. Obvio. Ah, bueno. Azúcar esplenda o moderna. Él es un pelotero de esta liga. Y tiene que jugar. Y yo estoy seguro que si los toros llegaron a un acuerdo con él. Él le dijo, no, yo voy a jugar. Y voy a estar ahí. Y cuando viene a ver, mete el mano. Porque él no va a terminar en las grandes ligas. Y cuando viene a ver, mete mano full. Bueno, es que él batea. Es que él batea. Porque él batea. Él batea. Lo que pasa es que a veces coge. Eso sí lo puedo decir. Porque es un término urbano. Algunos canales. Algunos canales. Algunas plataformas. Eso sí lo puedo decir. Pero no tan gráfico. Mis dos compañeros acá. Pero bueno, nada. Se puso viejo en la agencia libre. Eso era lo que la gente quería. Los peloteros emblemáticos se han quedado. Ojo. Los peloteros, salvo ligeras excepciones, que todavía no se han llegado a un acuerdo con Cano. Por ejemplo, él me lo dijo allá en Miami. No se ha llegado a un acuerdo con Junior Lay, con Pichito, Gustavo Núñez. Los reportes que hay es que están como muy distantes. Sí, sí. Están distantes. No, pero ya están distantes. Tú me entiendes. Entonces, caramba. Entonces, yo lo que me gustaría estar como en una negociación. Pichito. A ver si los números salen a flote. Pichito. A ver si los números salen a flote. Espérate que me estás llamando. En las discusiones. Me estás llamando a los bolos. En las negociaciones. Porque si nos vamos a esto, son pocos peloteros, que hay que darle dinero. Sí, claro. Si nos vamos al rendimiento, un poco. Yo estoy de acuerdo, son pocos. Se está dando mucho dinero a peloteros que realmente no... A Rory Rodríguez se le dio... Se está dando mucho dinero a peloteros que no... Según lo que pude ver, 1.2. Un dinero. Es un dinero. Con los toros. Con los toros. Pero yo te estoy diciendo, hermano. Los toros han metido en esa nómina. Todos los cuartos del mundo. ¿Y qué es esto? Cierren el micrófono a este hombre. Espérate que me estás llamando. Era muy lamentable lo del Sugar Dia, señores. Muy, muy lamentable. Y no podemos decir... Y que tú ves... Por eso es que los peloteros no quieren ir al Clásico porque se lesionan. No podemos decir eso porque se lesionan hasta saliendo de su casa. Como que el efecto sucedió con Sugar Dia, señores. El juego ya se acabó. No tienen ninguna incidencia. Y se lastima celebrando. Pero para mí ya... No hay que echarle eso al Clásico. No hay que echarle eso al Clásico. Para mí él estaba lastimado. Porque es que las imágenes no dictan que fue tan severo. O sea, él no le cae nadie arriba. Él no pisa a nadie. O sea, él está... Y los muchachos están celebrando y él está normal. Señores, hemos visto como tres lesiones así como raras. Durán. Una locura. Este muchacho... Jonathan Cuminga. Cuminga. Pero lo de él fue una cosa increíble. Entonces, para romperse el tendón de la rodilla. Claro. Y se va a perder... Lo van a operar y se va a perder prácticamente la temporada. O sea, para romperse el tendón. De que en una celebracióncita que no le cae nadie arriba y que no le dan un bolazo. Para mí ya él estaba sentido. Oye, yo creía que yo no servía para nada, pero el ingeniero es más duro que esos peloteos. La verdad, porque gracias a Dios a mí nunca se me ha roto nada. Penoso, penoso. Penoso lo de ese muchacho. Y los Mets, qué carajo, los Mets. Cuando no es Juan y Juana. Ya lo sabe. Dios mío. Entonces, tenían ahí sentado el talimante que no ha podido jugar. Talimante estaba en primera fila. En fila, que no ha podido jugar pelota, como que él dice. Estaba en el estadio. Sí, estaba en el estadio. Con Vladito también, estaba en el estadio. Y Stanley estaba ahí atrás. Detrás del baquetó, como dice. El baquetó, sí, estaba ahí. Sí. Estaba en primera fila. Ahí era que estaba ahí. Sí, sí, sí. Ah, no, yo lo vi en fotos, no en la transmisión. Sí, estaba ahí. Tranquilo, muchacho. ¿Cómo es? Ajá, él tiene derecho. Ah, bueno, pero Vincio también. Vincio tiene un misil. Vincio, pero. Vincio tiene un misil en esa boca. Vi también un contenido que publicó, pues, Junior Matrillé, una entrevista al guerrero Yuneski Maya, quien informó que esta sería su última temporada de Lido. ¿Cómo? ¿Se retira? Sí. En buen dominicano se retira, ¿verdad? No se ha olvidado, es en el béisbol. Claro, porque Junior Matrillé, ¿cuánto se ha olvidado? Así es que. Wow. Me imagino que viene con las águilas, ¿no? No, claro, claro. Él dijo que ya firmó con las águilas, aunque no ha sido oficial. Pues, regresa con el conjunto de Santiago y será su última temporada. Ahora, ¿tú te imaginas que todos esos tígeres que le han dado todo ese dinero no se resuelvan? Ahora que están cómodos. Bueno, pero se da en la NBA. Y en Grandelilla le pasa mucho también. Cuando firman el gran contrato ya se sienten en su zona de confort. Todos los lados se da. Todos los lados. Bueno, ahí sí se complica. Final del camino para el guerrero. Yuneski Maya. Bueno, ¿y cómo está el ambiente? ¿Cómo está el ambiente? No, ya la gente olvidó. Ah, pero yo lo dije. ¿Ya? ¿Ya pasó? Yo lo dije. ¿Se acabó la tormenta? Llovió mucho. Y se acabó la tormenta ya. Un torrento. Sale el sol. Ahorita está todo el mundo llamando que los Yankees Nueva York necesitan gente. Que qué pasa con Boston. Que dime la nómina de los Doyle. Cómo están los Doyle. Eso es lo que viene ahora, Satosky ya. Y punto. Se acabó. ¿Y si la Agencia Libre sigue dando tantos frutos? Exacto. Si la Agencia Libre viene. Vamos a hablar mucho durante mucho tiempo. Se va a hablar de Agencia Libre. La verdad que está caliente el tema de la Agencia Libre. Yo sé que vendrá un bocón. Por eso es por lo que yo te dije. Y en 2024, enero, febrero, vamos a estar hablando ya del manager. Ajá. Sí, claro. Y vamos a estar hablando de la alineación proyectada. Exacto. Que eso fue lo que yo dije. Exacto. Porque para febrero de 2024 es probable que haya otros exponentes así. Un Jeremy, un Julio que salga. Un muchachito de estos. Eso no debe faltar. Y le van a preguntar a Manny Machado. Exacto. Manny Machado va a decir que sí. Sí, exacto. Y le van a preguntar a Nelson, a Canó, a Héctor Neris, a César Vardes. Y le van a decir, no, ya no, ya no puedo, no, que no puedo, ya, que se despiden del clásico. Eso es lo que queda, manito. Eso es lo que queda. Por más que brinquemos y saltemos y buscamos culpables y culpables y nos montamos en la ola también, porque veo a David opinando y yo me monto sobre lo que David opina y veo a Máximo opinando y me monto sobre lo que Máximo opina, pero no tengo una convicción. Entonces tú le preguntes, ¿y por qué? Ahora, lo más conveniente para el clásico es que gane Venezuela o que gane... ¿Ustedes hablaron de Juan Núñez? Eso iba a decir algo. No, no, no hemos hablado de Juan Núñez. Eso iba a hablar que ha sufrido una lamentable, diríamos persecución, ya yo no lo llamaría crítica, sino persecución de parte de nuestra clase. Muy lamentable, muy lamentable. Se ha sacado de contexto sus declaraciones en gran manera. Si bien no fueron las más afortunadas, algunas, no todas, pero de verdad que no me gustó eso ayer. Bueno, yo no vi las declaraciones, pero lo que he preguntado me dicen que algunos colegas que estuvo bien, otros colegas me dicen que metió la pata. Sea lo que sea, yo siento, lo que he visto es también que nos hemos excedido en las funciones, como que el velo que siempre está ahí del fanatismo salió a relucir más de la cuenta. Hay quienes están pidiendo de que la renuncie. Claro, claro. Oye, asqueante es la palabra. Miren, señor, vamos a ponerle los puntos sobre las IES. Renuncia, pero es un tipo que fue electo mediante votaciones ahí. ¿Me entiendes? Si los asociados o sus asociados no le hacen un complot, no le hacen un boicot para sacarlo de ahí, la prensa no va a poder. Y eso no fue el equipo, y él no era el presidente cuando ganó la medalla de bronce el equipo de ese partido americano. Sí, 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 claro, en el olímpico. Y ese no era el presidente que en las categorías menores los equipos de béisbol han ido mejorando. Claro, y van ahora otra vez. A torneos y a finales en categorías menores. No es ese mismo. La cuestión es que ahí es mediante el proceso lesionario de sus asociados. Claro. De sus asociados. Y pedir la renuncia es como muy drástico, muy extremo. Primero, porque si yo soy Juan, yo le digo, pero hay acto de corrupción en la federación que ustedes están pidiendo mi renuncia. Yo me estoy robando un dinero y le abro los libros. Vengan, les invito a que vean. Sí, porque es por eso. Esas son las razones por las cuales tú pides una renuncia. Tú pides una renuncia, exacto. Tú me tienes que estén robando a la clara y que tú tengas pruebas. Porque tú no vas a decir que están robando sin pruebas. Entonces hay muchos loquitos opinando. Lo segundo, ¿qué es lo que tiene que hacer un presidente? Nombrar a un gerente, nombrar a operaciones y eso a su vez tiene que poner un equipo bueno. Yo le pregunto a ustedes, ¿el equipo dominicano era un equipo bueno? El mejor. Muy bueno. El favorito. Cumplí. Favorito. El favorito en la línea de la vega. Cumplí. El favorito para todos. La gente habla del nombramiento de Ronnie Linares. ¿Quién me garantiza a mí que cualquier otro dirigente no hubiese quedado eliminado en primera ronda? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo jugó Venezuela en Puerto Rico? ¿Cómo sabemos eso? No hay que... ¿Tú me entiendes? Entonces, son muchos factores que la gente está opinando por opinar. Por montarse en la ola y yo lamento que muchos colegas se hayan volcado hacia esa dirección, hacia esa línea y yo le pregunto, ok, pero dime una razón, ¿por qué? ¿Por qué tú quieres que renuncie? Exacto, ¿por qué? ¿Por qué? Puse un buen equipo. Ahora, si tú me dices, no, los jugadores se quejaron y dijeron que no le dieron una dieta. Exacto. Y que se le robaron y que le prometieron 100 y le dieron 35. Ah, razones obvias. Y que los uniformes eran de baja calidad y que la alimentación era un desastre y que la logística era un desastre. Razones obvias para solicitar. Tú me entiendes ahí, tú dices, no, es un desastre, son mafiosos lo que hay, maltratando a esos peloteros, váyanse de ahí, renuncien y busquen gente que pueda operar eso. Pero yo no escuché a ningún pelotero quejándose de esa parte, de esa parte de las condiciones de trabajo, porque al final ellos están trabajando. Todo lo contrario. Tú le das condiciones, le das un buen hotel. Tú me entiendes, un buen hotel, cinco estrellas. Claro, claro. Le dieron un hotel, dos estrellas. Le dieron mala comida. Transporte se quedaron. No le dieron ropa, se iban en Uber. Esas son de las cosas por las que tú le exigues a un federado que es con tu cuarto que están trabajando. Pero di que porque perdió un equipo en el terreno, nueve contra nueve. Nueve contra nueve. Que él no para ni bate. Di que por eso. No, por Dios, tenemos que ser mejores. Yo reconozco que hay un dolín. Yo reconozco que estamos molestos. Yo reconozco que estamos decepcionados. Yo reconozco que esperábamos más. Sí, es cierto. Me incluyo. Pero de ahí a yo utilizar ese dolor y drenarlo. Para perseguir a otros, señores. Porque ya no... Drenarlo persiguiendo a otra gente. Y pedir rédica una renuncia. Claro. Pero fue nueve a nueve que jugaron ahí. Bien lo escribía Enriquito ayer. Claro. Porque todo el mundo se ha quedado en el turno de Mejía. Por eso aquí lo dijimos. Todo el mundo se ha quedado en un turno porque decidió el juego. Claro. Y eso es lo que yo cojo para entrarle a un dirigente. Un turnito. Pero... Eso es lo que yo cojo. Por eso le dije a ustedes ayer y a David, que no me entendió, que yo no vi a nadie criticando las decisiones técnicas durante las dos victorias. Eso fue lo que yo te dije ayer, David. Eso fue nadie, David. Tú dijiste, no, nosotros hablamos. Sí, nosotros hablamos del equipo. Del equipo. Que no convencía el ingeniero. Que no convencía. Que no le gustaba. Y yo dije, ¿sabes? Que estábamos en los campos de entrenamiento. Que hay que recorrer eso. Que hay gente que no te informa. Y eso, mire, ese pitcher, Álvaro Abreu, un comehombre en las grandes ligas, 1-98, ponchó como 80 en 60 entradas en Houston. Le dieron. Ese relevo de Houston, que era netamente dominicano, que lo llevaron a la Serie Mundial y ganaron la Serie Mundial. Le dieron en el de pretemporada, porque fue a él que Minnesota le hizo las dos carreras, en el cuarto episodio. Y le dieron aquí. ¿Tú me entiendes? O sea, estamos en la mitad de la preparación de un profesional. Ok. Volviendo al tema. 9 contra 9. Y lo que se limitan es a criticar una decisión que no está garantizada. No sabemos. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Pero, señores, seamos más objetivos y más conscientes. No nos queremos o no nos querramos montar en la ola para estar in. Tú sabes que lo peor de todo es que nosotros como comunicadores esas palabras las expresamos públicamente y precisamente el que nos escucha. Ese es el problema. La influencia de la voz. Pero ahí es que yo te estoy hablando de sentarse en la ola. O sea, viene la gente que no sabe muy bien y cree lo que está diciendo ese comunicador. Es la influencia de la voz. Pero, pero aún, ok, vamos a hacer un ejercicio. A esos comunicadores, ¿por qué no van a la puerta de la casa de Devers y a hacerle un piquete? ¿Por qué Devers falló? No, porque Devers hay que pedirle la entrevista a Devers. Ah, me leíste de una vez. ¿Por qué no ha ganado Julio Rodríguez? Hay que pedirle la entrevista a Julio, que es un niño mimado. Que dicho sea de paso, se convirtió en el niño malo de los fanáticos. Ah. Fue un error. De los fanáticos, pero nadie ha criticado a Julio Rodríguez, que se le fue la pelota. No, es Ronnie Linares, es Ronnie. Es Ronnie nada más, porque con Ronnie no me van a buscar entrevistas, ni que van a coger boletas. Y me voy mal lejos, y no van a coger boletas en los estadios. Y lo van a llamar para pedirle boletas en los estadios. Con eso no. Ah, no, a Ronnie sí, a Ronnie no acabó. Pero el que se le fue la bola, que es Francisco Lindor, agarró y fue un horrón de piernas. Fue a Julio Rodríguez y nadie lo menciona. Y nadie mencionó a Devers. Y Machado se ponchó un par de veces. ¿Por qué no lo critiquen? Iban a su casa en Florida. Machado batió para doble matanza en un turno. Crucial. Bendito. Crucial. Entonces. Bendito. La se llena así. Óyeme, David. Es que en el juego hubo demasiadas situaciones. Sí. Como para uno quedarse solamente en un turno que le dieron a Menino. Exacto. Y nosotros nos pasamos aquí hablando del bateo situacional y de lo correcto. Y lo de Cueto, para mí, si el segunda va a hacer que te le tira a Cueto en ese rodado del machete, para mí que había jugada. Yo sigo creyendo eso. Eso cambió la tónica del juego, señores. Y el toque también, eso no mató. Oíste, ¿no? El de machete mal donado, el de primera que Cueto hizo el relevo ahí, no le tiraron la pelota. Pero yo estoy seguro que si lo hubiesen tirado, probablemente estuviésemos discutiendo. Sí, era jugada, era jugada. Porque yo vi que había tiempo. Yo no tengo seguridad que iba a ser ahora jugada vía. Jugada vía. Yo quisiera, compañeros, colocarle las declaraciones porque, como siempre digo, hay que conocer el trasfondo. ¿Qué hay detrás de las declaraciones? ¿Cuáles fueron las preguntas que se les realizaron? Y como dijo ahorita, mi entender, hubo algo entre todas las declaraciones que, verdad, pues no supo expresarse correctamente. Pero vamos a escucharlo con el contexto. Puerto Rico no es una deshonra. Pero el de Puerto Rico es perder de un gran equipo y de una gran nación. Juan, ¿cómo valora, en sentido general, todo este trayecto de armar el equipo, todas las críticas de lo que pasó con Venezuela y lo que pasó con Puerto Rico? No, es un balance positivo. Como yo lo veo, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer como federación. Nuestro gerente hizo lo que tenía que hacer. Finalmente conformaron un equipo de ensueño. Nos dieron favoritos. Pero se gana y se pierde en el terreno de juego. Juan, ¿qué se lleva la federación y el presidente? ¿Qué se lleva? La experiencia, una gran experiencia y muchas relaciones, sobre todo con nuestros jugadores. Nuestros jugadores saben que hay una federación. Nos están valorando altamente. Tanto los jugadores como los ejecutivos de MLB y los ejecutivos del sindicato, del pelotero, nos miran de otra manera. Ya ven que hay una federación que trabaja, hay una federación que es seria, una federación que tiene, ¿verdad? Y hace lo que tiene que hacer. Acabo de decir que éramos los favoritos. Perdón. Acabo de decir que éramos los favoritos. Y los titulares inmediatamente terminaron el partido que salían en las redes, en las páginas, en los fortalecidas. Puerto Rico eliminó al favorito dominicano. ¿Le puso presión ser favorito? No, no. Vuelvo y te digo, es Dios. El que no entiende, el que no entiende fe, el que no entiende la fe, no entiende estos resultados. Por eso yo estoy tranquilo, porque yo sé que Dios nos concederá más adelante grandes victorias. Ahí está parte del contexto. Pero qué desacierto. A la gente no le gustó. Primero que meta a Dios al final. No es una deshonra perderle una gran nación como Puerto Rico. Pero imposible. Yo estoy igualito. Ah, pues la gente no está en República Dominicana. Pero imposible. O sea, la gente cree que nosotros perdimos. ¿Qué más dijo? Otra cosa que dijo, que lo analicé ayer en el camino al aeropuerto, perdimos como país, como equipo, pero si nos ponemos a analizar a lo interno, no tiene nada que ver con competencia para que no me digan, oye, este, oye, este ahora. Pero la federación ganó como empresa, como marca. Eso fue lo que le preguntaron. Se dejó ver que eso es lo que ellos querían. Dejarse ver y decirle a las grandes ligas, nosotros estamos acá. Por eso sucedió lo que sucedió con Uribe. Que de 2011 a 2018, pues, 2019, alguien manejó, una empresa privada manejaba la selección. Y Uribe dijo, no, yo quiero ese reconocimiento. Sí, claro. Yo quiero que para jugar con mi selección, hablen conmigo, que soy la federación. Es todo, es igualito. Y lo hicieron. Y me parece que salieron bien en ese sentido. Porque, por ejemplo, yo nunca había visto, estoy hablando de esa parte, y no estoy justificando la derrota. No quiero que me malinterpreten. Pero, por ejemplo, ellos hicieron una clínica con Israel. Pero es que le preguntaron cómo sale la federación. Yo no estoy hablando de lo competitivo, ojo. Y no estoy valorando una cosa con la otra. Simplemente me estoy quedando en el análisis de la federación como tal, la ganancia que tuvo la federación. Eso fue lo que le preguntaron. Obviando lo competitivo, que fue un desastre. Eso fue lo que le preguntaron. ¿Cómo sale la federación del torneo? La federación salió bien del torneo como federación. Eso es. Ese es el contexto. Como país, nosotros no salimos bien. Ese es el contexto. Como país béisbolero, no salimos bien. No, como país, no. Evidentemente. Entonces, ¿qué otro punto de lo que él dijo? Y perdí tú a Puerto Rico. Y Puerto Rico, bien ganado, señor. Pero como que uno ha deshonrado. Como que perdimos de Israel. No, yo simplemente te quiero preguntar que si fue un mal equipo o un buen equipo ese que perdió. O un disparate de aquí. En el grupo de la muerte, Venezuela, que posiblemente de ahí sale. Den crédito. Al final, todo se resume. Den crédito del campeón. Al final, todo se resume con dar el crédito. Normal. No es solo que estamos jugando ahí. No es nueve contra cero. Si la tiramos con las manos. No. No, es nueve contra nueve. Sí. Y perdimos de dos grandes naciones que hace rato están bastante bien valoradas. Puerto Rico, Puerto Rico, nada más tiene tres platas. Pero Puerto Rico y Dominicana tienen tres y tres. Exacto. Puerto Rico, nada más. Tres y tres. Puerto Rico y Dominicana. Venezuela. Le habíamos ganado todos los partidos. No ganó uno. Nos ganó uno. Pero es que, Satosky, Puerto Rico tiene dos platas consecutivas en su haber. Sí, ha sido su campeón de OBS. Ah, bueno. Sí, la gente no va a olvidar de eso. No es conformar. No. Pero que no es con muerte de estas juzguitas. Pero no es conformar, no es eso. Lo que te estamos diciendo no es que te conformes. No. ¿Cuáles son las cosas como son? Dilcio. Pero ni las cosas. Sí, cómoda. Puerto Rico y Venezuela hicieron sus papeles. Exacto. Estudiaron a este equipo y se lo metieron en un bolsillo. ¿Cómo tú sabes que estudiaron? Porque sí. ¿Cómo tú sabes que estudiaron? Sí. Pero ¿cómo tú sabes que Dominicana no estudió? Que es lo que va a estudiar. Ah, bueno. Ah, bueno. Dilcio, Dilcio, aguártame. Ah, porque que hablan así. No, no, no. Ese es, ese. No, no, no. O sea, el otro estudió, yo no. No, no, no. Ah, yo oí a alguien diciendo ayer, ¿no? Que ellos se prepararon bien. Que se prepararon bien. Que ahí todo el mundo está en igualdad de condiciones. Sí. Sí. No, hay que ser. Sí, porque no pueden juntarse para entrenar, ni hacer un camp. Yo no vi un pinche del recogido. ¿Y tú tienes que verlo? Oye, el recogido. No, no, no. ¿Y tú tienes que verlo? No, Dilcio. ¿Pero tú tienes que verlo? No, no. Pero no, tú tienes que verlo de eso. No, 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 no. Hay que ser coherente. Pero qué hombre es un saco. Hay que ser coherente. El mejor es científico ahora, ahí hay que estudiar. Ahora sí. El mejor se estudia. Dilcio. Dilcio. No. Dilcio. Dilcio, mira. Dilcio, a usted, Dilcio, a usted y a todo el que piense igual, ayer le dimos a República Dominicana. Analizamos todos los fallos desde el principio hasta el final. Ahora, señores, estamos, o peleamos más bien, nos descalificó dos veces subcampeón sin justificar, pero denle el crédito. Dos veces subcampeón de manera consecutiva. Está adivinando. Está adivinando. Yo quiero. Ayer le dimos, pero caramba. Tú dices, ¿qué es lo que tú dices? Que los piches no estudiaban. No, no, pero tú dices que los piches no estudiaban. Espérate, espérate, que yo tengo, yo voy a hacerle esa pregunta a los lanzadores que estuvieron. Yo tengo la manera de contactarlos. No, no, señores, no, no. No entremos ahí. Yo tengo la manera. No, porque dice que no estudiaron. No, no, Dilcio, no. Es verdad que tú no estudiaste. No, no. Montero, es verdad que tú no estudiaste, César. Le vamos a preguntar a César. Mire, mire, a ese nivel eso no se estila. Olvidémonos de eso. Que tú el que tiene un estirpe de grande liga sabe que tiene que hacer su tarea y tiene un equipo a su alrededor que le da su libretico. Que permite eso. Por Dios. Yo estoy adivinando que está, adivinando que está la Mondonga. Oye, oye. Adivinando. Dilcio. Adivinando que están hablando sin saber. Ey, 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 ey. Adivinando que está. Pausa, hombre. Un adivinador. Un adivinador. Una pausa, sí, es mejor, es mejor. Un adivinador. Un adivinador. Un adivinador. Un adivinador. Un adivinador.